Jugaremos, muévete, luz verde... ¡Me muevo yo, me muevo yo! ¡A ver si no me elimino a Calamar! ¡Corre, corre, estrella! ¡Cada por ti! ¡No os perdáis este vídeo! Y dadle un like si os gusta el juego de Calamar. He detectado un movimiento. ¡Alí va el palo! ¡Cuidado que nos da! ¡Cuidado! Hola chicos, hoy vamos a jugar a Toca Life One. Con Lola, Lolo, Estrella, Nata, Chocolate, Cookie... ¡Y yo, Luna! ¡Ya veis, lo vamos a pasar genial! Porque vamos a jugar a un juego que está muy de moda. ¡Sí, sí, chicos! ¡Vamos a jugar al juego del calamar! ¡No os lo perdáis! ¡Qué divertido, Lolo! ¡Ya verás qué bien lo pasamos! Lolo, Lolo, deja... Deja el cucurucho de lado. Lola, perdona, que es que tenía mucha hambre. Vale, ya lo dejo. Con la buena pinta que tenía. Bueno, Luna, entonces... ¿Cómo se juega al juego del calamar? Mirad, chicos, os lo voy a explicar. Nosotros tenemos que estar en una línea. Y el calamar nos dirá cuándo podemos avanzar hacia adelante. Mientras el calamar irá diciendo... ¡Luz verde! Si detecta que alguien se mueve, será eliminado. ¿Lo habéis entendido? Es un poco como el... ¡Un, dos, tres, pared! Una cosa así, similar. ¡Ah, vale! ¡Ya lo entiendo, ya lo entiendo! Venga, gatitas, ir poniéndose ahí, en la línea. Pero aquí no se ve ninguna línea. Y seguro que Estrella tirará más para adelante y se adelantará. Y eso no vale, porque eso es trampa. Oye, oye, que yo no he hecho nada. Bueno, no pasa nada. Pondré unos conos como si fuera la línea de inicio, ¿vale? Vale, así sí. Muy bien, colocamos estos conos que nos harán de línea. Y todos detrás de ellos. Vale, vale. Venga, vale. Eso está, el choquillo. Yo me voy a poner aquí, detrás de Estrella. Así la vigilaré. ¡Qué mala fama tengo! ¡Que yo no he hecho nada! Vale, vale, pues si acaso. ¡Oye, Nata! ¡Que a mí no me dejas ver! ¡Ay, Cuki! ¡Perdona! ¡Es que el espacio es muy limitado! Venga, venga, no seáis exageradas. Que hay sitio para todos. Venga, así estamos bien. ¿Ya podemos empezar? Pero, Lola, ¿no crees que falta algo? Estamos todos, está la línea... No, yo creo que ya podemos empezar. ¿Y el calamar? ¡Ahí va! ¡Es verdad! ¡Vamos a buscarlo! Mirad, chicos, aquí tenemos un montón de personajes. Y si os fijáis, podemos seleccionarlos por... Chicas, mayores, niños, bebés y cosas raras. Pues casi que el calamar va a ser uno de estos, de las cosas raras. A ver qué hay por aquí que se parezca. ¡Mira, mira, Luna! ¡Ahí hay un calamar! O algo parecido, que tiene tentáculos. A ver, ¿estrella? ¡Oh, es verdad! Sí, sí, parece que hay dos. Hmm, ¿cuál podría ser mejor el calamar? Este de aquí, que parece un cocinero. O este otro que parece un socorrista. ¡Yo creo que el cocinero mejor! ¿Sí? Vale. Chicos, si os gusta el juego del calamar, darle un like. ¡Eso, eso! Y no olvidéis suscribiros. ¡Hala, pues ya está, decidido! Este será el calamar. Espero que se porte bien y no sea muy malo. Hola, gatitas, perro y Lola y Lolo. Vamos a jugar al juego del calamar. Pueden avanzar hacia adelante. Mientras yo gritaré, ¡luz verde! Si detecto que alguien se mueve posteriormente, ¡será eliminado! Uy, uy, uy. No sé yo si este calamar será muy bueno, ¿eh? ¡Venga, venga, sí! ¡Vamos a jugar! ¡Va, va! ¡Que seguro que sí! Seguro que gano yo, gatita. Eso lo veremos, Lolo. Eso lo veremos. ¡Ganaré yo! ¡Que no ganaré yo! ¡Wow, wow! ¡Seguro que gano yo! Para que podáis ganar, tendréis que llegar hasta el final. Me voy a colocar a la última parte del escenario. Quien se mueva, le daré con la vara. Quien llegue, ganará el primer premio. Pero al final, ¿dónde está? ¿Dónde está la cabra? No, no, que no te enteras, chocolate. Yo creo que es donde está el hueso. Ay, por favor, pero me torpes. Voy a indicarlo con unos palos para que no haya ninguna equivocación. Así, ya está. A ver si ahora lo entendéis. Tenéis que traspasar la línea que hay entre el palo rojo y el palo azul. Pero cuidado, porque durante el trayecto... ¡Pueden haber sorpresas! Vaya, me parecía que teníamos que haber elegido al otro calamar. Me parecía más simpático que este. Oye, pues sí, ¿eh? ¿Es verdad? Venga, menos hablar y más jugar. ¡Empezamos! Yo, antes de empezar, casi que voy a comer algo. Porque veo que el trayecto va a ser muy largo. Oye, oye, Estrella, pero no te pongas a comer, que vamos a empezar el juego. Ay, Lola, deja que coma un poco y ya está. Luna, ¿ves a decirle algo? Vale, ya voy. Oye, Estrella, que ya te has comido todo eso. Venga, venga, que no vas a poder ni llegar de la barriga tan llena que tienes. Ay, ya está, ya está. Solo he cogido un poquito para el viaje, hombre. Exagerada eres. Ni que nos fuéramos a la luna. Nunca se sabe. Por si acaso, hay que tener la barriga llena. Pero bueno, ¿ya estás o qué? Sí, ya estamos, ya. Venga, pues empecemos. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugaremos, muévete. Ay, por favor, vamos a darnos prisa. Que me están pitando los oídos. De lo mal, que canta el calamar. Sí, sí, venga, vamos. ¡Wow, wow! Yo ya estoy dispuesto. Oye, ¿por qué no tira el palo? Yo quiero ir a buscarlo. Que no, Kuki. Que el palo es por si acaso nos movemos. Que no tenemos que movernos cuando se dé la vuelta. ¿Has entendido cómo va el juego o no? ¡Ah, vale, vale! ¿Entonces me quedo quieto? Sí, sí, tú ves, desplaciándote poquito a poco, Kuki. Vale, vale. Bah, pues si esto está tirado. En un momentito estamos allí. Ya veréis cómo gano yo, gatita. Lolo, no te muevas tanto. Me parece que acabo de detectar un movimiento. Ahí va el palo. ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, qué me ha dado! Eliminado. Tienes que volver a empezar. ¿Qué? ¿En serio? Es que te has movido, Lolo. Ay, qué rabia me da esto, ¿eh? Lolo, hay que ver, ¿eh? A la primera y ya estás eliminado. ¡Madre mía! Oye, Lola, pues yo no le veo la gracia, ¿eh? ¿Que no? Claro que sí. Ay, pobre Lolo. Me da pena. Venga, que yo me voy contigo. ¿Pero qué haces, Kuki? Que tienes que estar con nosotros. Es que pobrecillo. Míralo si es bonito y fiel. Mi perrico. Di que sí. Oye, si Kuki lo lleva en los dos brazos, nosotras nos subimos a la Lola. Así no caminamos. Que se mueva ella. ¿Cómo? No, no, no. No se puede avanzar juntos. Hay que ir por separado. Pues sí que es un poco antipático Arcalamá, ¿eh? ¿Ya habéis oído Arcalamá? Gatita, vosotras no podéis estar en los brazos de Lola. Así que venga, pa' abajo. Acabo de detectar un movimiento. Ahí va el palo. Oiga, ay, señor Calamá. Ay, ay, que solo le estaba diciendo a la gatita. Tienes que volver a empezar, Lolo. ¿En serio? No, me lo puedo creer. ¡Ay, ay! Tranquilo, Lolo, que yo de aquí no me había movido. Ay, venga, ven aquí, Shushu. Madre mía, Lolo, ya van dos veces que te han eliminado. Muy graciosa, Lola, muy graciosa. Acabo de detectar otro movimiento. Lola, tienes que volver al inicio. ¿Qué? No, pero es que yo estaba hablando con Lolo que le decía... Al inicio, eliminada, luz roja. Uh, vale, vale. Ala, venga. Ya somos dos otra vez en el inicio. Ala, esto te pasa por hablar, Lola. ¡Muévete, luz verde! Venga, Nata, vamos a ir moviéndonos. Sí, chocolate, despacito, que no nos vea el bicho con patas. Yo, ahora que nadie me ve, me voy a comer un heladito por aquí y una cervecita por allá. Oye, estrella, ¿pero vale ya de comer? ¡Chist! Tú cállate, Luna. Vale, vale. Pues yo sabéis qué voy a hacer. Voy a ser más lista que vosotras. Me voy a colocar aquí dentro de la cesta, iré dando botecitos y cuando se gire calamar no me verá porque estaré dentro de la cesta. Vamos a ir a... Venga, vamos a ir avanzando. Oye, eso no se vale. Si Luna se pone dentro del cesto, yo también. Así cuando se dé la vuelta, nos pondremos dentro. Oye, yo también quiero, ¿eh? Sí, sí, yo también. Venga, que todos cabemos. Oye, 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 yo también, yo también quiero entrar dentro de la cesta. Que no, que tú ya no cabes, Kuki. No ves que aquí estamos ya muy apretados. Va, dejadme un sitito, venga, que yo quepo ahí. Que no, Kuki, que no cabes, ¿no lo ves? Ay, Kuki, da igual, déjalo. Si les va a pillar, ya verás cómo les pilla. Kuki, tú vente con nosotros. Más vale ir lento, pero seguro. Pero es que no se vale. Yo quería estar dentro de la cesta, con las gatitas. Veo ahí movimiento. Luz roja. Ay, 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 Kuki. Que el calamar se ha pillado. Pero, es que, señor calamar, es que las gatitas dentro del cesto y... No hay explicación que valga. El perro tiene que iniciar la partida. Es que, Kuki, eres muy pesado. Te estábamos diciendo que no cabías. Y tú ahí, moviéndote, moviéndote, hasta que al final, el de las patas te ha pillado. Pero es que yo quería estar con vosotras. Pues ala, ala, ni entrarás, ni dejarás de entrar. Tienes que volver al inicio. Vale. Jugaremos, muévete. Luz verde. Venga, venga. Avancemos. Eso, eso. Avancemos un poquito. Vamos a dar saltitos, gatitas. Que vamos a llegar. Ay, sí. Cuidado con la pata. Ay, eso era mi barrida. Oye, perdona. Si no hubieras comido tanto, Estrella, no la tendrías tan gorda. Y así cabríamos mejor las cuatro. Tú cállate. Y venga, da botes. Ya voy, ya voy. Bote. Bote. Uy, pero ¿quién ha saltado tanto? Oye, que estamos encima de la mesa. Nos va a pillar fijo. Ya veré. ¿Quién te citas? Que se da la vuelta. ¿Quién se ha movido de ahí? Cuidado. ¡Que viene Calamar! ¡Yo no, eh! ¡En 10 al poco! Chicos, no os perdáis el próximo capítulo. A ver, ¿a quién pilla ahora Calamar? ¿Y quién acaba ganando esta partida? Y si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal. Y compartir con todos vuestros amigos. ¡Que viene, que viene! ¡Ay, que nos pegará con el palo! ¡Gracias! 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 Gracias.